¿Cuál es tu reacción cuando se te acaba el Internet? Gracias a los paquetes MIMAX de Vitel, tendrás Internet ilimitado 4G LTE. Podrás navegar ilimitadamente a nivel nacional y disfrutar muchas aplicaciones como tus redes sociales favoritas, acceder a tu correo sin necesidad de Wi-Fi, llegar a tu destino con facilidad, ver videos y usar WhatsApp para chatear, llamar y mantenerte conectado siempre. Acceder a este servicio es muy fácil, solo debes seguir estos simples pasos. Elige cuál es el paquete MIMAX que deseas adquirir, asegúrate de tener saldo suficiente, caso contrario, haz una recarga. Envía un SMS al 164 con el nombre del paquete elegido o ingresa a nuestro nuevo sistema marcando el asterisco 9090 numeral. Así que ya sabes, activa tu modo MIMAX y disfruta de Internet ilimitado 4G LTE de Vitel en alta velocidad. Vitel, telefonía móvil para todos.